Tiene la palabra el diputado Aldo Leiva. Tres minutos. Todos los diputados de ahora en adelante, tres minutos cada uno. Gracias, presidente. Primero que nada, quien les habla, humilde soldado, combatiente de Malvinas. No soy especialista en política internacional, no soy especialista en límites. Pero tengo una enorme contradicción en este momento. Por un lado, cómo hacer para hablar de soberanía, hablar de Malvinas, hablar de patriotismo, cuando hace unos minutos terminamos de votar una ley, producto de un puñado de vendepatrias como Aranguren, Lujón, Etorzenegger, Prasgay, Macri, que veranean en París. Cómo hacer para entender esta contradicción que siento. Porque por un lado sé que es necesario eso que terminamos de votar, pero no sería honesto si no dijera esto con mi juramento el 10 de diciembre, cuando asumía en esta banca. Y en ese sentido, presidente, quiero expresar que me siento absolutamente representado con las expresiones del compañero Eduardo Valdés en la fundamentación y el sostenimiento de estos dos proyectos. Y quiero, fundamentalmente, aprovechar estos escasos minutos, que son, la verdad, que muy pocos, pero es parte del reglamento, aprovechar estos dos minutos para referirme a que también esta misma Cámara está en deuda con la puesta en marcha del Observatorio Malvinas, que su última reunión fue el 6 de marzo del año 2019. Y yo, particularmente, vengo planteando desde prácticamente el 10 de diciembre que tenemos que ponerlo en marcha porque es un organismo importante. Pero también quiero decir que si hay algo que ha tenido nuestro presidente ha sido la coherencia el 10 de diciembre cuando dijo que Malvinas es una política de Estado, que Malvinas es muy importante, no para un gobierno, sino para todos los argentinos. Y en esa línea es que puso en marcha la Secretaría Malvinas, en esa línea es que manda estos proyectos que hablan de soberanía y que reivindica nuestra soberanía. Seguramente en esta lucha que hoy tenemos, desde otro ámbito que la vida nos ha dado, donde debemos seguir esa lucha en los foros internacionales, sin duda, con otras armas que tienen que ver con hacer los planteos políticos, institucionales, para que la sangre derramada en Malvinas no sea en vano. Por eso, señor presidente, finalmente quiero dirigirme a mis camaradas, a los que volvieron y a los que no volvieron, para decirle que mientras haya un argentino de buena voluntad que enarbole nuestras banderas, que siga esa lucha, seguramente esa sangre derramada no será en vano. Y termino, presidente, simplemente convocando a todos los argentinos de buena fe, a los verdaderos patriotas, aquellos que sienten el fervor cuando entonamos el himno, aquellos que nos orgullicemos cuando vemos flamear nuestra bandera. Simplemente termino con estas estrofas del Martín Fierro que alguna vez nos dijo, los hermanos sean unidos, pues esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier parte que sean, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. No permitamos que nos sigan devorando los de afuera. No permitamos que los vendepatrias nos vuelvan a confundir en el futuro. Por la unión de los argentinos, por la sangre derramada, ¡viva la generación madrugina! Muchas gracias, presidente. ¡Viva la patria! Gracias, diputado.